A todo este público que ya disfruta estos temas Queremos ser agradecidos con nuestro público Porque de aquí nacen estos temas Así que pongan atención Oye que bonito suena De aquí nacen estas cumbias Luquihuepa Que se han puesto de boda en todos los lugares Gracias a todo nuestro público No chillen, no chillen Viene, paga, viene, la panchita Luqui, duqui, duqui, duqui Venga, eh, ah, eh Luquistar Viene Viene, 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 viene Luquistar Viene, vengo, pero Viene, vengo, vengo Y sus huesos, ellos Ellos son sacerdotas Todos los arroñeros Luqui, duqui, duqui Dice como siempre Luqui, vamos a Viene, vengo, 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 vengo Mr. Rubato Debe Los de Cumbra El Imortal Panchitos, Vete Criminales, Andalos del Cote Les pito un saludo Guadalda Fanta Guadalda Foy y Fanny Guadalda 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 Fanny Dicen, para aquí es Lu, allí Duñe Yorri, allí con el pueblo fantasma, sabor rico, el semen, oro luque y hueva, dale para negrito, duqui, 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 el famoso Homero, el rey de Chamba Masa. Ja 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 Tarachitos con rastecitos doce Danos y pequeños dos a dos Los hitos todos los Los chichitos los de cumpla Para Cristo por Martínez Mañana nos vamos A Tijuana Dice la voz del Numbra Todos los panchitos, los panchitos Tarapitas y bisnoles Los panchitos con imbote Todos los randitas chiquitas Las pequeñas Vienen el perro con piquitos Tarapitas y bisnoles Coman siempre con el plazo Y ruchisca Limpian para prisas La cuarenta por liste Tarachitos Tan famoso ¿Quién dice? Con culojo y son borriga Son canales y son morgaby Sonido Regreso al día de Siempre inalcanzable Y santarse Chichita Homera Luki, luki, luki Esa noche Luki sello de una grita Luki, 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 luki Wee, 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 wee Ense nos vemos el bien con el 6 de noviembre Esta es la revolución vegetana Muy bien para prisas Van cuarenta por dientes Marrapeza y jibi Por famoso piqui Con culojo y soporte Para tienda Dice allá en casa Mr. Vato Debe Para el cocodrilo Mi compadre Y su pequeño Con culojo y soporte Aquil también Aquil niño Y princesota J. G. G. La pequeña Yonselín Que bonitos ojos Luki, 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 luki Y aproporosa La chiquita J. G. G. Y se para Ojo Con culojo Con culojo Con culojo Ardy Yonselín El huevo Es ronazo y chuchito Yonselín Joaquín Joaquin Pueblo que rogueros Sonido Miami Yonselín Yonselín La pequeña Estrellita, gracias Dice Dice para la hermosa letra Alexandre de Juan Tres 5 Chona Cano La parte de Romero Vargas La bella, Lulú Chuchito, Mera, Luqui ¿Quién se va? Para la familia Juárez Luqui, Luqui, Luqui Luqui, Luqui ¿Quién se va? Chuchito, Mera, de Láguila Malditos, Panchitos, Billy, Panchitos San Padrote del Bote de la Escala Chiquito